Buscándote 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 Me paso por las noches Llamándote Y sé que yo te necesito aquí Y sé que todo el tiempo que perdí Ya no me deja vivir Sé que tú estás enamorado Mientras la soledad me hace pensar que yo te tuve aquí Y me destruye no sentirte en mí Cada día que pasa Estaré pensando en ti Intenta creer en mi voz En mi corazón Te quiero a mi lado Amor Perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que estuve Lejos de ti Entendí Ya no te puedo sacar Sueño y despierto en soledad Te has convertido en el motivo de mi realidad Ya no me importa el dolor Quiero que seas mi ilusión Tómate el tiempo que quieras Yo te esperaré No temas Sabes A donde tú vayas Yo iré Está bien Estarás en mi corazón Te quiero a mi lado Amor Perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que sube Lejos de ti Entendí Entendí Música Música Gracias por ver el video